Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos en este domingo compartiendo con ustedes la información en esta hora que tenemos por delante. Y hoy queremos contarles lo que está pasando en Salta con este brote muy, muy serio de dengue. ¿Cuál es la situación epidemiológica de la provincia? ¿Qué pasa con las vacunas? Sabemos que hay hospitales que están, en algunos casos, saturados, colapsados. La enorme cantidad de gente que está siendo diagnosticada y dando positivo en los análisis del dengue es altísimo. Se habla de que es el brote más serio que ha tenido Salta. Y lo que queremos saber es cuánto más tiene por delante este proceso. Porque se habla de que todavía no estamos en el pico. A pesar de todo lo grave que es la situación actual, se habla de que el pico recién está por llegar. ¿De qué depende esto? ¿Cómo se estima? ¿Cuáles pueden ser los tiempos que va a tener ese pico? Y cómo se va a encarar todo este tiempo y todo este proceso. Se lo vamos a contar en el programa de hoy. Hubo muchas novedades en la semana que ha pasado. Uno de ellos que me pareció importantísimo es que la Corte de Justicia de Salta finalmente decidió que se revea el caso de Santos Clemente Vera. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, y vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que ocurrió, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo que el tribunal que condenó a Santos Clemente Vera había hecho todo mal. Todo el procedimiento había estado mal hecho, pero además se había tomado atribuciones que no tenía. Una de ellas era condenar. Entre otras cosas, lo que ha ocurrido ahí es que esos jueces, esos dos jueces, que es condenado a Santos Clemente Vera, hoy están siendo enjuiciados. Están en un proceso de jury de enjuiciamiento. Pero la Corte Suprema de, perdón, la Corte de Salta tenía que resolver esta cuestión si se reabría un nuevo juicio y que tenía que hacer un nuevo tribunal designado con el caso de las turistas francesas. El miércoles de la semana pasada, perdón, no, el martes de la semana pasada, para ser precisos, la Corte de Justicia de Salta dijo que haya una nueva sala del Tribunal de Impugnación que se ocupe de este tema, que emita una nueva sentencia respecto del tema de Santos Clemente Vera. Esto, obviamente, que abre muchas, muchas instancias, mucha polémica, obviamente, también, y ha generado muchísimas opiniones. En el medio de todo esto, obviamente, que cuando resurgen los temas relacionados con el crimen de las turistas francesas, renace absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que ha sido ese proceso, lo que ha sido la injerencia política en el caso de las turistas francesas. Y todo esto también remite a varios de los casos que ha tenido que intervenir las justicias y en las que hay muy fuertes sospechas de presiones políticas y de contaminación política en el proceso de las causas. De este tema nos vamos a ocupar hoy en dos bloques del programa. Así que, a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. Bueno, le quiero agradecer a Francisco García Campos, es el director de epidemiología de la provincia, epidemiología, dije, y queríamos hablar con él, con esta preocupación enorme que tenemos respecto de este brote realmente serio y grave de dengue. Así que queremos ver un poco cómo está el panorama, cuáles son las perspectivas, y por qué se habla de que todavía no llegó el pico, y cómo se prepara la provincia para la llegada de ese pico. Así que, Francisco, como siempre, gracias por acompañarnos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio. Bueno, sabemos que la situación es muy preocupante, pero nos preocupamos más cuando llegan las noticias de que todavía el pico no llegó. ¿Cómo se estima ese pico? Bueno, nosotros estimamos que el pico, estamos subiendo la curva de dengue, esta curva va a tener, calculamos, un pico máximo a mediados del mes de abril, por el contexto en que se está viviendo. No estamos en un escenario epidemiológico tradicional o habitual para la provincia de Salta. Por ejemplo, estamos... ¿Qué componen ese escenario? Ese escenario era el departamento Orán, San Martín y Rivadavia. Ese era nuestro escenario típico, histórico. Por ejemplo, tenemos todo un monitoreo de Salvador Massa de esta semana, con todo negativo. O sea, no tenemos circulación de dengue históricamente con cuatro casos en este momento. Entonces, vos estás viendo que las localidades tradicionales en donde circulaba dengue no tienen casos autóctonos, no tienen alta circulación, ni tampoco una alta internación, menos una alta internación. Y el escenario nos muestra un panorama que va entre La Caldera y San Carlos Cafayate, con todas las localidades incluidas en Salta Capital, con una alta notificación de casos y una alta transmisión de virus dengue. ¿Y qué factores pueden haber influido para que esto pase? Y ha sido la tropicalización de nuestro medio ambiente, el cambio climático. Estamos teniendo noches más cálidas por más de 7 a 10 días, que eso contribuye a que el virus pueda desarrollarse completamente en Aedes aegypti. Tenemos que ver las condiciones climáticas, las noches son bastante cálidas, las lluvias que hemos tenido. Y, por supuesto, la Ruta 16, con sus localidades, son las primeras que han comenzado en el departamento Anta y Metam, a expensas de todo lo que son las provincias del NEA, que son las que mantuvieron la alta tasa de notificación durante todo el 2023. Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Son las cuatro provincias que han mantenido toda esta alta notificación de dengue. Estos factores climáticos y ambientales que nos referías, ¿es lo que ocurrió también en Anta? Porque el brote en Anta es muy fuerte. Es muy fuerte. Contribuye, pero Anta tiene una alta transmisión por su vulnerabilidad, por estar al lado de provincias que no han dejado de notificar. Entonces, es lógico, hemos visto que en años anteriores uno decía en Bolivia comienzan los casos, el norte va a tener la embestida de casos de dengue. Bueno, este año pasó lo mismo, pero con provincias argentinas. Las provincias del NEA son las que mantenían esa alta tasa de notificación y donde va a impactar directamente en Quebrachal, en J.B. González, en Metán, en Galpón, Apolinario, en Las Gitas. Porque ahí está la afluencia de personas que van y vienen y entonces ahí vas a tener una alta carga de virus con comunidades o localidades que no han estado expuestas históricamente. Si bien han tenido brote aislado, pero todavía tienen muchos susceptibles. ¿Cuál es la situación de los hospitales en las zonas más críticas? Y complicada. Nosotros, la zona más complicada es Alta Capital, con una alta demanda en los grandes hospitales, principalmente en el Hospital Señor del Milagro, en el Papa Francisco, Materno Infantil y San Bernardo, que son los que más tienen en internación, pero hemos tenido que salir a reforzar esta atención con la presencia de consultorios de febriles de 8 a 20 horas en los nodos cabeceras del primer nivel de atención. Esto tiene que funcionar como filtro para que no se abarroten las guardias de los hospitales. Entonces, en el primer nivel de atención tenemos que contener al paciente febril, los pacientes ambulatorios, los tipo A, que no tienen factores de riesgo, comorbilidad y que tienen que permanecer en su domicilio. ¿Hay una franja etaria que esté dentro de los factores de riesgo más altos? ¿O qué otra cosa determina eso? Y en este momento la económicamente activa, los que están entre 20 y 45, 50 años, son las personas más afectadas en este momento. ¿Tiene que ver porque están afuera, porque están acá? Son los que van y vienen de un lado al otro, los que se desplazan, pero hay una población infantil que está en aumento. Y esos los niños son los que no han estado en exposición en años anteriores. O sea, muchos de ellos están experimentando por primera vez su exposición o contacto con el virus. Francisco, hubo un tema que impactó mucho, que es la muerte de un chico de 20 años, que golpeó mucho, digamos, terminó como de esto. De eso que antes... Digamos, ¿eran por condiciones comorbilidades que tenía él o qué pasó en este caso? No, no tenía ninguna comorbilidad, no había nada que explique, no hay nada que explique el cuadro tan tórpido que ha tenido su evolución, porque no pasaron 48 horas cuando se produjo el deceso. Entonces ahí hay que investigar esta cepa, ver qué es lo que está pasando, porque si bien el año pasado sabíamos... ¿Es una cepa distinta? El año pasado sabíamos que la que estaba circulando era la cosmopolita de alta transmisibilidad. Pero estos factores que contribuyen a estos decesos tan rápido, son los que nos llaman la atención y nos asustan y son los que hay que investigar. Al igual que también la señora que falleció en Cafayate, también tuvo así... Esas dos personas tuvieron un desarrollo de la enfermedad muy rápido, muy tórpido. No hubo, digamos así, una barrera donde se los pudieran... ¿En ninguno de los casos dependió el fallecimiento de comorbilidades? No, en ninguno de los dos casos. En el caso de la otra persona que hay del departamento de Güemes, ella viene con un contagio de Tucumán con un dengue 1. No tiene nada que ver con el otro que está circulando. Son situaciones, escenarios completamente diferentes. ¿En qué casos tenemos que hablar de dengue hemorrágico? ¿Cuáles son las diferencias? En este momento, cuando se habla de dengue, y tenemos que hacer la salvedad que hoy en día, desde el año 2009 a la fecha, se habla de dengue con o sin signos de alarma que evolucionan a la gravedad y al shock. El término dengue hemorrágico lo tenemos que erradicar del contexto coloquial. Sino que nosotros hablamos en este momento, vos como persona tenés un dengue, y ese dengue presenta o no signos de alarma. Los signos de alarma son el letargo, la irritabilidad, el descenso de la temperatura en forma brusca, cualquier manifestación hemorrágica, ese es el contexto de esa hemorragia que hablábamos antes, básicamente el dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos persistentes. La presencia de signos de alarma, cualquiera de estos, son los que tienen que alertar al paciente y al servicio de salud, porque estas personas requieren un contexto diferente de atención, que pueden ser en una observación o en una internación. Y allí se tendrá que evaluar si hay extravasación de líquido, si hay shock o choque, como se le denomina, y que ya requiere una terapia intensiva. Eso es lo que lleva al deceso al paciente. El efecto de choque por la hipovolemia, por la extravasación de líquido, por la hipotensión, por la exacerbación de esa enfermedad, en sus formas hemorrágicas principalmente, pero hay otras, porque pueden haber encefalitis, pueden haber problemas hepáticos severos, o sea, hay una falla multiorgánica, o sea, lamentablemente el dengue te lleva a todas esas entidades. Entonces, cuando hablamos de dengue, seguimos reiterando de que no es necesario que se tenga que llegar a ese dengue hemorrágico. Primero tenemos que evaluar los signos de alarma, y apenas vos tengas signos de alarma deben ser atendidos. Entonces, tenemos que acordar bien, el dengue se presenta como una entidad clínica, sin signos de alarma, se maneja perfectamente en el domicilio, con hidratación. ¿Cómo son los primeros síntomas? ¿Son síntomas que arrancan abruptamente, o se empieza, digamos, o tiene una escala? Y por lo general el dengue arranca, sin que vos te des cuenta, comienzas con fiebre, con fiebre, malestar general, decaimiento, y el dolor de huesos. O sea, el primer síntoma es la fiebre. Es la fiebre. Hay una regla que dice, el dengue sin fiebre no hay dengue. Porque aunque vos no te des cuenta, la febrícula la tenés. Muchas veces vos te empezás a sentir mal, y ya tomás el medicamento, ese que se toma cada 6 u 8 horas, entonces te solapa, te oculta la fiebre. Por ahí tenés una febrícula en malestar de 48 horas, ya evolucionas bien, y no pasas a mayores. Pero digamos, lo primero que vos vas a tener es el estado febril, el desgano, el decaimiento, el dolor de cabeza. Hay una característica que vos ponés el dedo o una lapicera, y mirás acá, y entonces si vos te lo acercás, generalmente no te pasa nada, pero si vos acercás el dedo y forzas la vista para mirar el dedo o la lapicera, y te duele en la parte posterior de los ojos, ese es lo que se conoce como el dolor retroocular, y es típico de dengue. Esa es una prueba que se puede hacer en la casa. Si vos ves que tenés manchitas en la piel, o tenés ese ras cutáneo, ese zarpullido que pica muchísimo, son los signos de dengue, pero eso aparece en el tercer día, cuarto día. Los signos de alarma se tienen que tener en cuenta entre el tercer día de iniciado los síntomas, y el sexto y séptimo día. ¿Cuánto dura el periodo del contagio? Diez días. El periodo de dengue, la enfermedad, dura aproximadamente diez días. Más allá de los diez días, es muy raro que mantenga la sintomatología, por lo general van a ser pacientes que ya tuvieron alguna complicación, o alguna severidad, pero por lo general están resolviendo en los primeros días, con pocos días de evolución. ¿Y se medica cómo? Se medica con antifebril, con mucha hidratación, dos litros de agua por día, que es lo recomendable, bajar la temperatura por métodos físicos, no hay ninguna otra medicación, no hay antirretos virales, no hay nada que se tenga que aplicar, salvo que tengas un problema severo, un signo de alarma severo, y ahí el médico evaluará cuál es la medicación que te tiene que dar. Pero si no es antifebril, bajar por métodos físicos, reposo. Reposo es importante y a la gente le cuesta entender. El tema del reposo es quedarte en la casa, recostarte, o quedarte viendo tele, ¿me entendés? no asoleando té, no andando por ahí corriendo, porque vos tenés que tener un gasto lo menos posible con tu cuerpo, ¿me entendés? Tenés que estar en un lugar fresco, en lo que vos puedas tener, colocarte repelente para que no te piquen los mosquitos, en la etapa esa febril, porque vas a contagiar, vas a infectar esos mosquitos. Es el horario, digamos, de pica, a la mañana y a la tarde, o sea, a la mañana temprano y al atardecer, es el horario de pica, por lo general que los mosquitos, porque es la hembra de Aedes aegypti la que va y se quiere alimentar, el macho no, o sea, hembra y macho se alimentan de vegetales, y ellos mantienen un refugio vegetal, y allí hacen su vida normal, ¿no es cierto?, alimentándose de sabias, pero la hembra necesita de sangre humana, porque hay una proteína que es necesaria para que el huevo madure y sea fértil, y entonces tiene que alimentarse del hombre para su ovipostura, y poder desovar y tener huevos fértiles. Bueno, por último, no tengo mucho más tiempo Francisco, pero la recomendación, ¿cómo nos cuidamos?, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todos los criaderos que tenemos en el domicilio, eso es fundamental, todos los criaderos, todo lo que contenga agua, sabemos que lo que contiene agua es permisible para que allí se coloquen los huevos y se desarrolla la fase larvaria, que es la que va a contribuir a los adultos, no nos tenemos que enloquecer con querer matar a los adultos, sino que no hacemos un trabajo bien de terreno, bien de abajo para eliminar los criaderos, y por supuesto ante los primeros signos o síntomas que vos tengas de la enfermedad, realizar la consulta al servicio de salud más cercano, no es necesario que todos los pacientes sospechosos de dengue tengan que tener un laboratorio para que los confirmen, porque los laboratorios etiológicos de dengue son para fines epidemiológicos, no de diagnóstico individual, entonces tenemos que mantener estas reservas de los laboratorios diagnósticos para los pacientes graves, los internados, las defunciones, embarazadas, comorbilidad, factores de riesgo. Bien, perfecto, es decir, ante la aparición de fiebre consultar en un centro de salud. Es clínico, reposo, muchísima hidratación, y no andar por ahí corriendo, asoleando té, haciendo otras cosas, estás enfermo, tenés que hacer reposo, y tenés que observar estos signos y síntomas que te comenté. Francisco, como siempre, gracias por venir y por ilustrarnos en este momento que necesitamos. Gracias por la invitación y por comunicar todo esto a la población. Al contrario, muchas gracias. Bueno, hoy queríamos y vamos a abordar un poco el tema del crimen de las turistas francesas. La temática es amplia, obviamente, pero uno de los temas tenía que ver con lo que fue aquella condena a Santos Clemente Vera por parte del Tribunal de Impugnación, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por supuesto en su momento, dijo que se hizo absolutamente todo mal y que ese tribunal se tomó atribuciones que no tenía. Esto derivó en que hoy los dos jueces están siendo juzgados por el jury. Pero la Corte de Justicia tenía en sus manos la decisión de que se reabra un nuevo juicio, tal cual lo indicaba el fallo de la Corte Suprema. Pero quiero hoy charlar con Gonzalo Guzmán Coraita, a quien le voy a agradecer que nos esté acompañando, para que nos ilustres un poco, Gonzalo, cómo es todo esto, qué pasó y cómo sigue esta historia. Así que, como siempre, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Simplemente una opinión de un observador, yo trabajo, soy abogado, trabajo en la profesión, y ver, digamos, a los operadores jurídicos funcionar, y como comentábamos en un programa donde hablamos de este tema, realmente el fallo de la Corte Suprema, que en definitiva le dijo a la Corte de Salta y a todos, y a todos los operadores judiciales de Salta, hicieron las cosas mal, las tienen que hacer de vuelta. La pregunta es, ¿qué podemos esperar de este sistema judicial? Si en el momento en el que se intruyó la investigación, que derivó luego en el juicio, y en un tribunal que terminó emitiendo una condena que fue tachada de ilegal por la Corte Suprema, ¿podemos esperar justicia cuando ya ha pasado tanto tiempo, cuando muchas pruebas ya no están, esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Santos Vera va a ir de vuelta a los inquilinos de los acusados, pero va a estar en peores condiciones de cuando estuvo por primera vez sentado en ese lugar. Las pruebas ya no están, ya han pasado mucho tiempo. Hay muchas cuestiones muy dudosas con respecto a... Por supuesto, yo no estoy en la causa y no tengo autoridad para hablar de cuestiones de la causa, pero lo que ha trascendido periodísticamente y lo que han dicho los abogados que han participado, como abogados defensores de Santos Vera, es que no están todos los elementos claros, digamos. Hay algunos indicios de que intervinieron más personas de las que están involucradas en la causa. Bueno, el caso emblemático es el tema de la desaparición de los ADN. Efectivamente, efectivamente. Digamos, como cuestión y como falla inicial, digamos. Sí, así que efectivamente, bueno, mi mirada, simplemente una opinión, digamos, yo soy muy crítico del Poder Judicial, no porque decida ser crítico y expresar opiniones negativas, sino porque ya casi hace 20 años que ejerzo la profesión y conozco los pasillos de tribunales y conozco... Hay jueces excelentes y hay muchos que no lo son. En el estudio hacemos muchos amparos. El proceso de amparo es un proceso que, de acuerdo a la Constitución, nos permite a nosotros elegir el juez a dónde vamos a presentar el amparo. No va a sorteo, no existe un sorteo como sucede con todos los otros juicios. Y uno cuando va a plantear un amparo, sobre todo a aquellos amparos difíciles, porque la contraparte es el Estado, es el Gobierno, supongamos, uno tiene que tener la tarea de decir ante qué juez que tenga la autoridad suficiente, que tenga, digamos, el temple suficiente para no permitir que sea apretado, condicionado por el poder de turno, interpongo este amparo. Cuando empecé la profesión, por ahí tenía entre 6, 7, 8, 9 opciones. Ahora las opciones son mucho más acotadas. Y cada vez que tengo que plantear un amparo, digo, ¿lo planteo acá? Claro, esto no debería ocurrir. Sí, sí, porque en definitiva, pienso, y es una opinión, por supuesto, vuelvo a repetir, hay funcionarios que hacen honor a la función que cumple el Poder Judicial, pero hay otros que no. Y yo pienso que muchas veces la elección de los magistrados pasa no solamente por su competencia, su solvencia técnica y moral, sino por si son fáciles instrumentos del poder de turno. Entonces elegimos a los mansos, a los fáciles instrumentos del poder de turno, porque en definitiva es lo que vemos en la práctica, es lo que sucede, ¿no? fiscales y jueces condicionados por el poder de turno. Gonzalo, ¿cómo es este proceso, digamos? Porque ahora la Corte de Salta dijo que se haga un nuevo juicio, en definitiva. Sí, sí, sí. Pero otra sala del Tribunal de Impugnación. ¿Eso juece, digamos, esa sala, ¿tiene que iniciar todo de nuevo? No conozco exactamente cuál es el alcance de esa decisión de hacer un nuevo juicio. Si se da por firme la investigación penal preparatoria que hubo hacia la etapa del juicio, o es simplemente la etapa del debate. Claro, es decir, estos son los elementos, esta es la instrucción, esta es la investigación. Analicen esto y decidan. O si tienen margen de pedir algunos otros elementos. Exactamente. La verdad que no sé exactamente si tiene alguna, digamos, limitada su competencia, el nuevo tribunal que tiene que ahora entender la causa. Y no quiero ser, digamos, sin conocer la causa y los elementos, dar una opinión al respecto. Pero, digamos, lo grave es que ha pasado tanto tiempo que podemos esperar de ahí, ¿no? Ese es el tema. ¿Esto tiene un plazo? Sí, sí, sí. ¿Se establece un plazo? Exactamente, digamos, a partir de la decisión de la Corte, el nuevo tribunal tendrá que constituirse, abocarse y, digamos, resolver en un plazo oportuno, y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Una persona que estuvo privada de la libertad tanto tiempo, vuelve a foja cero su situación procesal, definitiva no puede estar sujeto... Volver a atravesar de nuevo todo esto, después de todo lo que ya pasó. Tendrá que ser un proceso rápido, ágil y teniendo en cuenta principalmente los antecedentes, ¿no? Este tribunal, me decías recién, hay que integrarlo. Sí, sí, sí. Es decir, ¿quiénes deciden y cómo se integra? ¿Quiénes deciden y cómo se va a integrar? Bueno, en primer lugar, se sorteará, las partes tendrán la oportunidad de decidir si esos tribunales, si esos miembros pueden o no ser recusados, si tienen elementos para esas cuestiones. A la vez que pase toda esa etapa, quedará integrado firmemente el tribunal y podrá empezar su tarea, ¿no? Bueno, el tema es, ¿te genera alguna expectativa esto? No, no me genera ninguna expectativa, por supuesto, el anhelo, el deseo como ciudadano de que se haga justicia, de que quienes se van a sentar de nuevo en el banquillo tengan la oportunidad de tener un proceso justo y un proceso transparente, pero, digamos, ese es el anhelo. Si lo pienso con el otro hemisferio cerebral y más analítico y demás, no tengo, digamos, demasiadas expectativas en la justicia. Yo creo que en la justicia merecemos nosotros tener una justicia distinta a la que tenemos, una justicia integrada con funcionarios comprometidos con su función. Ha sido noticia recientemente un juez al quien se le ha iniciado un juicio por jurado, perdón, un jurado de enjuiciamiento, porque ha sido severamente cuestionada su función como juez, el caso del sicario que varió la prisión y demás, y en definitiva el juez termina renunciando y se le acepta la renuncia. Y nos perdemos nosotros los ciudadanos de la oportunidad de que ese juez, su responsabilidad como juez sea juzgada y resuelta. Y él también se pierde la oportunidad de, si entendió, de que fue un juez que actuó de acuerdo a derechos, poder tener la oportunidad de demostrarlo ante ese tribunal que debía juzgarlo. Él optó por renunciar, va a curar una jubilación, acorde al sueldo que tenía, de acuerdo a los trascendidos periodísticos, que se estiman 3 millones de pesos de jubilación. Pero, digamos, una persona de bien, de honor, que es acusado de honor, yo no renuncio, yo me quedo acá sentado en el banquillo, y pretendo ser juzgado, y ser absuelto si considero que soy inocente. ¿Verdad? Y eso es la respuesta que uno esperaría de un magistrado, de un funcionario público, ¿no? Pero eso es lo que no tenemos. Claro, y esto es lo que termina generando, digamos, como más incertidumbre en la comunidad en definitiva, porque, digamos, saber que no existe la posibilidad de la justicia, es un vacío enorme, un vacío institucional enorme. Sí, 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 efectivamente, es un vacío, el papel que cumple la justicia en una democracia, en una república, es esencial, digamos, el poder judicial es a donde nosotros, los ciudadanos, vamos a acudir para que nuestros derechos y nuestras garantías no sean avasallados por los poderes. Pero si está todo inmincado, digamos, y todo en complicidad, el gobernante de turno manipulando y manejando a fiscales, a jueces, designando a Piacheri, a la Corte, con funcionarios que no tienen la carrera y los méritos suficientes como para ocupar cargos como los que hoy tenemos en la Corte de Justicia de Salta, en definitiva, nos quedamos con una constitución que nos dice que usted tiene derecho a, pero que después no lo podemos ejercer, ¿no? Sí, sí. Yo me quedé pensando cuando vi la noticia de la decisión de la Corte de que haya una nueva sala, yo me quedé pensando qué pasa, digamos, independientemente de lo que decidan, si Santos Vera tiene que pasar de nuevo por un proceso como este y esperar ocho años, nueve años, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es a donde seguramente, en caso que este nuevo tribunal, no sé, decida condenarlo nuevamente, tenga que pasar de nuevo por todo esto y tener que volver a acudir a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una cosa terrible, digamos. Exactamente, ya ha perdido tantos años. Es un martirio. Efectivamente, es un martirio, una tortura. Yo escuché muy atentamente la entrevista que le hiciste a Santos Vera y realmente, digamos... Y fue conmovedor. Conmovedor, conmovedor realmente todo el proceso, todo lo que vivió una persona, digamos, y decirle, bueno, usted va a tener que sentarse nuevamente y someterse de vuelta. Este proceso realmente es... No sé si se ha dado antes de nuestra historia institucional, ¿no? Sí, sí, realmente. Gonzalo, te agradezco mucho, como siempre... Al contrario. ...acompañarnos y darnos toda esta información que me parece que es necesario tenerla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta cualquier momento. No voy a apretar ya, sí. Queríamos hablar hoy, y en relación a este tema, del crimen de las turistas francesas y todas estas intachas judiciales que acabamos de contarles, hoy queríamos invitar a Gustavo Peñalba. Él es el papá de Luján Peñalba, una de las dos chicas que murieron en circunstancias muy dolorosas, muy tristes, para todos los salteños. Y, como siempre, yo le quiero agradecer a Gustavo que haya aceptado la invitación, porque tienen como una decisión familiar de no acudir a los medios demasiado o nada. Pero me parecía realmente importante, frente a estas nuevas instancias. Además, estuvo reunido con el papá de Kazan Boubier, con Jean Charles Boubier, en la última visita. Así que quería ver qué te había parecido eso, Gustavo. Qué te dijo, qué se dijeron con Boubier, y cómo lo viste. Gracias por venir, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Sabemos que nosotros hemos decidido hacer el duelo y tratar de hablar lo menos posible de la causa de Luján y Yanina. Hoy me toca, tal vez, expresarme el nombre de las chicas francesas, las turistas aquellas que perecieron, en un julio anterior al de Luján y Yanina. A ver, mi intención siempre de acudir es colaborar con gente esa que viene de otro continente, del cual yo sé que se usa el mismo patrón, la justicia usa el mismo patrón con todas las víctimas. Eso sí estoy seguro. ¿Cuál es la idea de la justicia para mí? Es cansar a las víctimas de una u otra forma. Sabiendo que nosotros hicimos un alto, un parate para no enfermar a la familia, por decisión nuestra, hicimos cerrar la causa. Voy a recordar un poquito esa parte y pasamos a hablar de las chicas, de las turistas. En la oportunidad hablé con mi familia, le dije, yo no quiero que ustedes se enfermen, hemos mostrado todo lo que teníamos que mostrar, la justicia y profesionales norteamericanos, les pusieron todo en la mesa y miraron para otro lado. Para mí siempre fue una corporación, la justicia salteña, obedece al poder político de turno, en aquel momento de Juan Manuel Urtubey, que ese personaje para nosotros es siniestro, no lo podemos nombrar de otra forma porque él cerró la causa antes que nadie. Esto, claro, porque le recordemos a la gente que el día fatídico, digamos, que encontraron los cuerpos, es como que el ex gobernador Urtubey al rato dictó sentencia con una opinión, cuando dijo, este es un pacto suicida. Es como que dictó una sentencia, un poder y una persona que no tenía absolutamente nada que ver con la justicia, o por lo menos eso se suponemos. Fíjense que no hay precedente ninguno de que él haya concurrido a un lugar de un crimen y expresarse de una forma tendenciosa, porque él marcó el camino a la justicia salteña de lo que se debía hacer. Sabemos que hubo direcciones al juez Fara en aquel momento, que la persona que en algún lado se refrió y contó que le habían dicho que baje la cortina. Bueno, sabemos que Salta es chico, yo soy salteño, que la diferencia entre esa gente que viene de otro continente se hace más agónica, la insistencia por la verdad. Ellos han venido... Gustavo, me permitís que te haga una pregunta, porque ya que lo mencionamos, al exgobernador Urtubey, quiere ser senador nacional de Salta ahora. Empezó, digamos, a trabajar, está ya trabajando en la posibilidad de ser senador nacional. Esto coincide mucho con esto que pasó con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todo esto. Digamos, a ver, hay quienes especulan que está la búsqueda de fueros. Pero, y te pido, si no lo querés contestar, que no lo hagas, pero, ¿en qué opinión te merece la posibilidad de que Urtubey se convierta en senador nacional o el que pretende hacer senador nacional? ¿Qué opinión te merece eso? Yo leo mucho de los comentarios, sobre todo en las redes sociales, no hay una aceptación de ninguna forma. Sería muy cruel que la sociedad salteña se tenga que comer un sapo de ese tipo. Yo creo que ya le hizo demasiado daño a la sociedad salteña. Y que todo este tiempo, yo viajé hace un tiempo atrás a Buenos Aires y vi cartelería gigante en Buenos Aires. O sea que él anda como experimentando o viendo quién lo puede llamar, quién puede acudir a ese pedido de él para hacer una fórmula. Yo creo que los salteños, hoy tenemos la convicción de que gente así no debe estar al mando o dirigiendo una sociedad o peleando por los salteños. Sabemos de su histórico mandato, porque va a quedar en la historia de Salta, de lo que ocurrió con la francesa, pues fueron los crímenes más crueles que tuvo Salta. Y él participó en eso, tanto el CIF como él. Nos acordemos de que el CIF fue creado por él y se inauguró con la muerte de la chica francesa. Sabemos que se ensució las evidencias, se perdieron las evidencias, por el mal proceder de ese organismo. Con nosotros pasó lo mismo. Por eso hablo del mismo patrón. La desaparición del ADN, por ejemplo, que es una cosa increíble. Increíble, ¿no? Exactamente. Hoy estamos en la... Hablé un poco con Juan Carlos Chattar, a Francia, y él me comenta de que están demasiado molestos, que ellos tenían la esperanza de que esto cambie, que se revierta, pero yo le hablé del principio que esto es una corporación, es difícil. Respecto de esto que hizo la Corte ahora, de decir que haya una nueva sala que reabra el juicio. Exactamente. ¿Qué te dijeron ellos? Ellos dicen que ayer tuvieron la posibilidad de absolver realmente a Clemente Vera. Yo de los procesos judiciales no te puedo hablar, porque no soy un profesor, soy un soldado, soy de un oficio diferente. Yo lo que te puedo decir es que utilizan a la gente para sacarse fotos, utilizan el dolor. Me llama la atención mucho de Pedro García Castilla, que es un abogado que lo tuvimos nosotros en la causa. que nos dejó en un momento clave cuando estábamos llegando a la cima y sin una explicación valedera aportó de que estaba enfermo y que Marisa lo había escrachado al juez Farah. Algo sin validez, sin una dimensión como para que nos abandone en ese momento. inmediatamente fue funcionario público. Pero bueno, son procederes de cada uno, uno se tendrá que hacer cargo de eso. Hay una justicia divina que es la que siempre creo, creo en el karma también, y toda esa gente que estuvo envuelta en el crimen que deja una familia dolida de por vida, porque no es fácil transcurrir los días sin nuestros seres queridos. Entonces, yo, en este momento, me pongo a pensar en lo que debe pensar el don Bouvier, en su dolor, sabiendo que no tiene la misma salud que la mía, que no es del mismo paño, que está en algo desconocido, sabemos que las culturas son diferentes, que los tiempos son diferentes, que las actitudes de la justicia no es la misma, y venir acá a pedir a rogar por justicia. ¿Lo viste esperanzado cuando estuviste con él, digamos, ¿lo viste con esperanza, con expectativa de un cambio? ¿Qué te transmitió él? Él habló muy poco conmigo, porque sabemos que no hablamos el mismo idioma, pero bueno, estaba Juan Carlos para traducir, y me dijo que estemos siempre parados, que estemos siempre fuertes, como que no nos arrodillemos. Nosotros sabemos perfectamente que habíamos hecho una comisión de casos impunes, en algún momento Abel Cornejo supo inteligentemente dividir las aguas y lo logró, pero con la familia Peñalos no pudo. Esta decisión que han tomado, digamos, ustedes de cerrar la causa, me hablabas por la salud de tu familia. Sí, totalmente. Yo organicé el cierre, yo escrachearlo como nunca se había hecho, no había precedente ninguno de que se escrache públicamente con pancartas gigantes, con mozinas y un montón de cosas, que surgieron el efecto que yo quería, que la jueza Mónica Musky, después de tres años, haga un escrito después de haber hecho la mecánica de la muerte de las chicas y no sabía qué escribir. Entonces, en unos días lo supo qué escribir y sabemos que nada técnico, todo subjetivo lo que puso en ese informe. Porque no había qué mostrar, ya habíamos pedido mandar las prendas a Estados Unidos que la íbamos, le iba a solver la gente de Estados Unidos que estaba decidida a colaborar y no quisieron. Entonces, ¿qué más podemos hacer? se rechazaron, ustedes consiguieron peritos de Estados Unidos y los rechazaron. Es para recordarle a la gente, digamos, un poco. En realidad, se llevó el expediente, se llevó todos los estudios de acá, hicieron nuevos estudios allá, coincidieron unánimemente 60 profesionales FBI, criminólogos, patólogos, que realmente había sido un crimen, unánimemente, no estamos diciendo que alguien tuvo algún tipo de disidencia con la medida, entonces le trajimos el informe y le pedimos, los norteamericanos pedían que enviemos las prendas porque allá hay un sistema muy fácil, se mete dentro de una aspiradora las prendas y salen todos los ADN que tuvieron contacto con esas prendas. Nos negaron eso. Después dijeron que no había forma de salvaguardar o de custodiar, ofrecimos todas las custodias bajo llave que lleguen las prendas allá, tampoco. Entonces, cuando está la situación de esa forma donde ya le ofreces todo, creo que no hay para qué hablar. Por eso digo que siempre el patrón de conducta es el mismo, cansar a la víctima. Impunidad, en definitiva, igual impunidad. En definitiva, en todo caso, lo que pasó con Santos Clemente Vera, creo que nadie salta de duda que hay hay tres ADN en una sola de las chicas francesas. Sí, sí, claro. Que nunca se investigó. Tenemos un solo preso. En ese sentido común, no hay que ser un criminólogo para darse cuenta de que las cosas están mal. Y hoy, 15 años después, se deben haber perdido demasiadas evidencias, así como se perdió el ADN, según ellos, de Clemente Vera. Sí, sí, claro. Bueno, en definitiva, Gustavo, ustedes siguen esto con expectativas, estás en contacto con Yatar, digamos, que es un periodista que está muy cerca de Gugger. Me decís que ellos no tienen muchas expectativas respecto a esto que pasó. Más bien, están como molestos. Están molestos por los días que tuvieron para procesar, para analizar y pedir una nueva investigación y no hicieron nada, no movieron nada. Y estoy convencido de que esta justicia no va a mover nada. Yo, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, siempre voy a estar al lado de ellos, buscando información para ellos, tal cual es así que yo encontré algún par de información. Yo vivo en la zona. Entonces, más de una vez me comentaron cosas que no se investigaron y que fueron reales porque te cuentan la gente del campo. Junto con gente de campo ahí, ellos saben más que nosotros. Entonces, pero, ¿de qué sirve si no quieren investigar? ¿Para qué acercarle más evidencias? Gustavo, te agradezco mucho haber venido como siempre. Gracias por aceptar la invitación y, bueno, el deseo que tengan mucha paz en tu familia. Bueno, te agradezco mucho. Sabemos que cada vez me cuesta más venir a las cámaras. Así que... Lo sabemos, por eso te agradezco doblemente. Sí, sí. Yo también agradecido porque sé que ustedes mantienen latente la muerte de estas chicas con ese padre dolido y tan lejos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche en esta misma casa. Que descansen, terminen muy bien este domingo y nos encontramos en la semana. Gracias. Gracias. Gracias.